¡Hello, viajadores! Pareció que vimos... ¡Tengo miedo! Bueno, pues tomen sus precauciones porque puede contener escenas muy fuertes. No aptas para cardíacos. Así es que... ¡Vámonos! ¡Venga! Pues por fin dimos con el Museo de las Mombias de aquí. Sí, aquí estamos en San Antonio de las Salazanas y desde que entramos, miren, ¿quién nos recibió? La Catrina. La Catrina nos recibe. Bueno, pues vamos a ir viendo varios datos importantes e interesantes. Este museo está desde el 2010 y si tienen pasada aquí a San Antonio de las Salazanas, pues para la obligatoria. Así es, entonces vamos a ir viéndolo poquito a poquito para detallar cómo es el museo. ¡Vamos a conocerlo! ¡Venga, cambieo! ¡Venga! Ahora llegamos a esta parte donde es un campamento revolucionario. Como saben, Coahuila y en especial la laguna es una de la revolución. Entonces aquí te ejemplifican cómo eran los campamentos revolucionarios y todas las armas que manejaban. Así es, aquí ya se van viendo más armas, ya se va viendo más heavy, la cosa más pesadona. Oye, por cierto, ¿escuchaste? Se están escuchando ruidos, o sea, no sé si estamos sugestionados, pero de repente se escuchan, se escuchan gritos allá. Entonces ya nos están dando miedo y es que todavía no vemos nada de Mombia. ¡Tengo miedo! ¡Vamos a seguirle! ¿A ver qué vas a enseñar? ¡Vamos! Oye, pues que esto que el otro ya nos venimos a ver la tele. Así es, esto me recuerda a unos años pasadísimos. Ya la tele, la televisión ha revolucionado muchísimo, pero ¿te acuerdas qué programas había y cómo la veía uno? Sí, yo me acuerdo que mi abuelita tenía este tipo de tele, entonces te ponían ahí a ver programas de chabuelo y de todas esas, y luego hasta le tenías que mover. Para sintonizar. Ajá, de hecho esta tele que está aquí, esta tele era muy nice, porque normalmente las teles eran una pura pantallita en color negro y le dabas vuelta. Y ya cuando tenían el cajoncito este, era porque la casa era rica. Así es, ¿ustedes se acuerdan de algunas cosas o de algunos programas que veían hace muchísimos años? Bueno, coméntenos aquí en el canal a ver qué veían en aquellos tiempos con este tipo de televisiones. ¡Sí! Ahora sí, ¿qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Para eso estoy, para servirle. Miren, aquí estaba la tiendita y antes, hace muchos años cuando ustedes iban a la tienda, les pesaban en esta. Que si quiere huevito medio filo de huevo, aquí se lo pesaban. Todos estos artículos de hace muchísimos años. Pues ni tanto, porque yo tenía un boiler como ese y era de aceite. Ah, de aceite. Ah, pues miren, ahí está. Y luego está también el radio, las radios. Ah, las radios, aquí hay una radio virtual. Qué bonita. ¡Uy! ¿Escuchaste? No manches, ya se escuchan. No manches. ¡Ya se escuchan! Oye, es que ¿sabes qué? Detrás de esta pared ya están las monías. No es cierto, ¿en serio? ¡Ah, qué miedo! ¡Tanquilito se hace escuchar! ¡Ah, no! ¡Qué miedo! ¡Pues vamos! A ver, a ver cómo nos va. Sí, ya, ya, sin miedo, sin saque. Venga, venga. Y no a las mujeres. ¡Ah! Bueno, pues por fin llegamos con las momias. Ya llegamos con las momias. La verdad es un lugar que sí impone mucho, ¿eh? Sí, porque de hecho hay hasta como un, dicen, rito funerario. Que están aquí imágenes de personas con, este, como reliquias. Cosas que pertenecían a ellos. Sí, sí está así como que imponente. Sí, bueno, vamos a continuar con más historias. Más historias. En 1998 fueron descubiertas 10 momias en San Antonio de las Salazanas. Estas se encontraron en el cementerio de la comunidad que data de la segunda mitad del siglo XIX. Los cuerpos se encontraban acomodados en forma horizontal en dos hileras de cinco pisos, dentro de una sepultura levantada sobre el piso llamada túmulo. Se trata en este caso de momias naturales en las que no intervino la acción humana, y cuyo proceso de momificación es producto de una desecación rápida y espontánea. El estar encerradas en bóvedas de piedra caliza, la cual absorbe la humedad, hizo posible que los tejidos orgánicos de los cadáveres se secaran adhiriéndose a los huesos. Algunos de los cadáveres conservan casi completa su vestimenta, como zapatos, ropa francesa y telas españolas, así como objetos religiosos como cruces y escapularios, con los que fueron enterrados. Se presume que los cuerpos son de algunos miembros de la familia Anuncio, como Celia Anuncio Gaona, Juan Anuncio y Pedro Anuncio. Entre ellos están también los de Paula Padilla, Petra Escamilla y Vita Anuncio. En mayo del 2008, un equipo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a cargo de Josefina Mancilla, estudió los cuerpos y la circunstancia en la que se encontraban. Algunos de los cuerpos se encontraron completamente momificados, mientras que otros solo se preservaba parcialmente. Dos de ellos, en cambio, no se momificaron, por lo que solo se conserva la usamente. Oigan, pues dentro del Museo de las Momias, aquí en San Antonio de las Salas Anas, nos encontramos con una parte muy interesante, donde te proyectan un cortometraje. Este cortometraje, hay un detalle de que los actores que aparecen en escena no son realmente actores, son personas de aquí de San Antonio de las Salas Anas. Y la verdad es que el cortometraje está muy bien hecho. Nos comentan que fue proyectado en el Festival de Venecia, así que se pueden dar una idea de la calidad de producción que están presentando aquí. Y aparte que el tema, la trama del corto está muy interesante. Así es, no se lo pierda. Bueno, pues ahora nos encontramos con el señor Israel Ramírez, que es el responsable de aquí del Museo de las Momias. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bienvenido. Oiga, señor. ¿Qué días y qué horarios podemos venir a visitar el museo? El horario es de martes a domingo, de nueve de la mañana a cinco de la tarde. ¿Cobran algo por la entrada? Es un donativo voluntario, a la salida. Oiga, pues nos informaban de algunas leyendas. Platíquenos, platíquenos. Bueno, existe otra momia que fue donada al Museo de la Catrina. Lo cual, cada mes, cada diena de la luna, ellos hacen callefoneadas allá en Saltillo. Y lo cual, pues bueno, hacen versión de que, como esa momia que es de la misma familia de los nuncios, ella viene a visitar aquí a las que se encuentran aquí en San Antonio. Y lo cual, pues ellas se juntan y se van a donde fueron las sepultadas. Que hay gente que las, según que las ha visto. Esa es la leyenda. Aprovecho para invitarlos a que pasen aquí al Museo de las Númias, ya que se encuentra ubicado con rumbo a Bosques de Monterrián. Y lo cual, pues bueno, agradezco la visita tanto de ustedes. Muchas gracias por recibirnos. Y pues la verdad es que sí, vale mucho la pena hacer una escala aquí. Porque sí está muy interesante, porque no son solo las numias. Hay varias cosas de la historia de Coahuila que está muy interesante para ver. Y nos platicaba otra historia. Bueno, según hay una leyenda que es el lago de la Llorona. El cual, según tengo entendido, se encuentra en la cabecera municipal de Arteneo Coahuila. Y ahí pueden pasar a visitarlo, pero si no, a lo contrario, pasará a la Llorona a visitarnos aquí. ¡Qué miedo! De que nos visite, a que la visitemos, pues mejor la vamos a visitar en el árbol, ¿verdad? Hay que buscarla, hay que buscarla para poderla encontrar, porque si no, se nos va a aparecer. Imagínate que la llevamos en el carro de reino. No, imagínate para qué quieres. Agradecemos mucho sus atenciones, señor. Gracias a ustedes por la visita y espero que los haya complacido. Claro que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues ya salimos del museo. Pues ahora sí vamos a buscar a la Llorona, porque si no, se nos va a aparecer en la noche. No, hay que ir a buscarla, porque si no, no, yo no la quiero llevar. No, yo no la quiero llevar de regreso en el carro. No, no, venga, venga, vamos a buscarla, venga. Bueno, pues ya llegamos a buscar el árbol de la Llorona. Ya estamos aquí. Sí, sí, ya estamos muy cerquita, porque aquí a un lado pasa el agua y normalmente donde hay agua es donde se aparece la Llorona, así que vamos a buscar el árbol antes de que se nos aparezca. Vamos, vamos. A ver, de aquí, búscale ya. Déjame, voy de este lado. A ver, a ver si es este. No, no es este. No, no, este no es. Estás no cayendo. No, este no es, es ese. No, ese me da miedo, pero no es. No, no se ve nada. Tengo miedo. Mira que hay más árboles, vamos a ver. Pues este no tiene pinta de eso, eh. Está muy chiquito. Está muy chiquito, este no creo. A ver, chécate. A ver. Vamos, vamos. A ver. Acá está el río. Aquí está pegado al río. No, este no se ve nada. Este. No se ve. ¿Tú no lo ves? Este no es, no es chiquito, joder. ¿Qué ven acá? No. ¿Este? No. Ya me cansé de buscarlo y buscarlo y no hay nada. Ya tenemos aquí tres horas sin nada. Y nos dijeron que era por acá, pero no lo vemos. ¿De qué lado está la noche este? Pues no, no lo encontramos. No lo encontramos por ningún lado. Por ningún lado. La neta, pues se me hace que ya valimos cheto. Se me hace que sí, no sé, nos va a aparecer. O a lo mejor es puro, pero. Y ni cuenta, a lo mejor ni es cierto. Y nomás nos dijeron así para asustarnos. ¿Será? Pues no sé. No, pues vámonos pues. No, pues vámonos mejor. Vámonos porque estamos muy cansados. Vámonos. Pues ¿qué creen? Que sí lo encontramos. Por fin. Oigan, así que si ustedes vienen a Arteaga, para obligatoria necesitan venir aquí porque si no se les va a aparecer, ¿eh? Sí, tienen que buscarlo y encontrarlo, ¿ok? Si no ya valieron chetos como a nosotros, se les puede aparecer. Y los va a asustar. Ok, y bueno, a toda la gente que quiera seguir viendo más videos como este, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues hay que suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Recuerden que también estamos en TikTok, Instagram y Facebook. Así es, nos vemos en unos días en el siguiente video. Vámonos. Vámonos. Vámonos.